Estudié la carrera de arte dramático y posteriormente después estuve tres años en el CEPAT en Azteca y de ahí pues bueno comenzó mi carrera en televisión, he hecho más televisión que otros géneros pero pues obviamente como actor tienes que estar preparado para cualquier género, teatro, cine o televisión y después de eso pues ya llevo casi 18 años en Azteca, he hecho pues los programas unitarios de lo que callamos las mujeres, a cada quien su santo, que son programas muy vistos, déjame decirte Jorge esos programas son yo creo que de unos de los de mayor audiencia y que le gusta tanto al auditorio masculino como al femenino porque normalmente hay ciertas tendencias en determinados programas, hay preferencias y este es un programa que le gusta, este tipo de programas a todas las edades, a la abuelita, a la jovencita, a la mamá, etcétera y es un programa que son programas que los ves y los comentas Sí, es que creo que la temática pues es justamente con mensaje, te dan un mensaje social de hecho hay muchas instituciones y asociaciones civiles que al final se anuncian dentro del programa para apoyo justamente a las mujeres, mujeres maltratadas, mujeres violentadas en algún abuso que te hayan tenido de cualquier índole en su vida porque muchos de los casos de lo que callamos las mujeres son reales o sea, sí, tienen muchas veces escritores obviamente que dan línea a esos temas pero los sacan de temas de historias reales Exactamente Sí, una vez hubo un especial donde invitaron de hecho a la protagónica de ese caso, de esa historia porque era como a un aniversario creo del programa de lo que callamos y pasaron el making of, ¿no? de cómo ella estaba viendo a la actriz que hacía a su personaje, ¿no? y es muy interesante, la verdad, la labor social ¿En ese tipo de programas estabas como productor? No, como actor ¿Como director, como actor? Como actor, sí ¿Eras el bueno o el malo? Fíjate que la mayoría de los personajes que me han dado son antagónicos dicen ahí por ahí que soy un maldito pero independientemente de eso, pues bueno, como actor debes de saber manejar cualquier género, inclusive antagónico o protagónico pero la mayoría de los programas que he hecho de lo que callamos las mujeres han sido como antagónicos Déjenme decirle hará el papel antagónico pero es un amor de gente porque a veces las personas nos apasionamos y ves un programa y dices, es un malo es que no tiene razón y a veces te ven en la calle Sí, me ha pasado ¿Por qué eres tan malo? Me ha pasado, sí, me ha pasado con la señora sobre todo que ve los programas que cuando hay buena situación me dice, ah, oiga, pero qué malo es usted ya lo vi y ya deja de hacerle eso a las mujeres entonces es muy divertido Sí, y eso, yo creo que es parte muy importante el que te hagan este tipo de comentarios porque quiere decir que estás haciendo muy bien tu papel que la gente se impacta y se refleja en la actuación que estás dando de ese personaje Claro, yo fíjate que tuve muy buenos profesores antes y después del CEFAT también, bueno, antes que estudié la carrera pero después con el CEFAT todo el domi de profesores era muy bueno, de verdad entre ellos era el maestro José Caballero Héctor Mendoza Héctor, Héctor, este... Raúl Quintanilla, perdón que es el director del CEFAT y bueno, todo el domi de profesores de verdad maravilloso ¿Qué es más difícil, Jorge? ¿Hacer un antagónico o un protagónico? Lo que pasa es que yo siento que el antagónico te diviertes mucho ¿No? Es menos aburrido Y como tu personalidad no es esa Sí, claro Puede ser muy divertido el hacerle de tan malo Es divertido y a la vez es un poco más complicado de repente que hay cosas que tú las lees y dices, bueno, yo como actor, como persona jamás haría esto, ¿no? Pero ahí está lo divertido de un personaje antagónico que te da toda una gama de matices que puede tener el antagonismo a diferencia del protagónico que de repente pues es el bueno, bueno y siempre está con la buena, buena Buena, buena, buena que llegue el momento en que dices, ay, pero yo no eres bueno Aburrido, aburrido Aburrido, aburrido Pero imagino que ese tipo de personajes el cómo gesticular, la expresión de los ojos, etcétera Así las expresiones marcadas, etcétera pues sí te hace divertir bastante Sí, a mí me divierte mucho La base debe ser totalmente vivencial, ¿no? Si tú como actor debes de crear siempre y debes salir de adentro hacia afuera siempre un personaje sea antagónico o protagónico lo que sea debes de trabajar las emociones Y no acabas muy cansado cuando ese tipo de papeles porque me imagino que el estar con ese estrés las gesticulaciones los movimientos, etcétera el estar tan metido en tu personaje ¿no te cansa más que hacerle el bueno bueno? Fíjate que creo que cansa igual pero sí, obviamente si hay más matices como antagónico en los que tienes que estar gritando o llorando de coraje o haciendo de las tuyas pero el cansancio es muy mental y es un cansancio emocional por ejemplo, ahorita al ratito les voy a platicar sobre el proyecto de Estoy produciendo teatro y aparte voy a actuar en la obra y el proceso que he llevado ha sido muy catártico ha sido muy pesado porque el tema es difícil es complicado y luego la escena y las escenas que tengo ahí son también complicadas emocionalmente hablando y sí llega un momento en que realmente sí hay un cansancio o sea, si ahorita por ejemplo acabo de salir una gripa que me duró semana después de cuando estuvimos de hecho la semana pasada no pude venir por lo mismo porque en este proceso de mesa, de trabajo de estudiar el personaje los pros y los contras y todo este desarrollo sí llega un momento en que te cansa o sea, sí es sí es bastante pesado ¿Qué personaje se te ha hecho más difícil o más pesado expresar en cuanto a la maldad de ese personaje que le has tenido que poner mucha mentalidad para poderlo hacer porque te metes en el personaje entonces si ha de ser bien desgastado de ser tan malo hubo un personaje que me acuerdo mucho hice una serie que se llamó De Nuevo en Pie en Azteca que era sobre el terremoto del 85 hicimos como la historia ¿no? de todo lo que sucedió en esa época y yo me acuerdo era el hijo de Héctor Bonilla Héctor Bonilla era mi papá era bombero trabajaba en la estación de bomberos era como ahí el que dirigía toda la flota y yo cuando se cae mi casa que estaba en la colonia Roma y adentro de la casa estaba mi mamá estaba mi esposa con mi hijo estaba mi hermano no me acuerdo ya bien ahorita cuántos personajes habían quedado ahí atrapados y cuando yo llego a la Roma y veo la casa completamente destruida pues me o sea me devasto pero yo ya traía un background ahí de que yo empecé a robar a la gente que estaba muerta o sea yo empezaba me metía justamente a los lugares donde estaba la gente muerta que además es un hecho real sí es que justamente lo hicieron por eso porque sí sucedió que en el 85 la gente robaba y asaltaba a la gente que estaba muerta o estaba herida incluso entonces ese personaje fue muy interesante mira hacer televisión no no este muchas veces el trabajo de mesa es menos complicado que el de teatro el de teatro si debes de prepararte el mismo papel que vas a hacer hoy lo tienes que repetir mañana o en la tarde pero va a salir diferente totalmente aunque digas lo mismo aunque vayas mentalidad igual pero no es igual es único pero tienes que hacer un trabajo de mesa ardo para que realmente te pongas en el personaje y puedas transmitirlo en vivo porque el teatro es eso no puedes corte y queda o corte y se repite exacto o sea es volver es hacerlo de verdad y ese trabajo ha sido muy pesado que esa es la magia del teatro que esa es la magia del teatro